Amarte como lo hice yo Por favor, Betín, estás confundida Bueno, ¿de dónde sacas esa idea, eh? Mi sobrina metida en un escándalo, por Dios Pues podría jurar que te vi retratada en la nota roja del periódico Ustedes disculparán que yo me meta, pero... Yo soy de Pascual Y conocí a esa muchacha de la que usted habla Sí se parece mucho a la señorita Nora, pero... Pero pues no es ella, ¿cómo cree? Claro que no, hombre Oye, por cierto, no sabía que te interesaba la nota roja Como dices que eres tan intelectual Bueno, no, no la leo, la ojeo de pasadita Pues como lo dijiste con tanta seguridad Bueno, me confundí, perdón Pues sí, sí te confundiste, ¿eh? Y me alegro que todo se haya aclarado Sí, sí Señor, quiero que sepa nada más que a mí me dé exactamente lo mismo Si usted es piloto, mensajero, aviador o papalotero Pero el problema es que no lo quiere cerca de Nora No se preocupe Su sobrina ya no me interesa Hay tanta gente que es apariencia nada más ¿Verdad que sí? Con permiso Propio Arturo, no te vayas Estoy segura que a Nora le interesas tú No te des por vencido, lucha por ella Mira, Casilda No vale la pena luchar por Nora Bueno, pues, aquí está la guitarra Ah, gracias Les pido silencio, por favor Les voy a cantar una cancioncita ¿Eh? A ver Aquí No, no, mejor acá No, acá, mejor Ahora sí, ahora sí Esta canción la quiero dedicar a la hermosa festejada de esta noche Para Nora, por su belleza y por su éxito en la vida Cielo por tu luz Por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura Que no te quepa duda Cuenta con mi vida Y mi devoción Tengo para amarte Para me alejarme Es como quedar sin respiración Yo lo dije No, no vale la pena Es a donde pierdo mi corazón ¿Qué te dijo Arturo? Dime, ¿sí? Me dijo que... Que tú no valías la pena Sí No me cierres esto, niño Niña De veras No tienes por qué esconderte de nadie en esta casa Ay, todo salió bien, ¿verdad? No vinieron los mejores galanes Se coló uno que otro pelado Pero la fiesta monísima Y tú, pues te aportaste más o menos, ¿verdad? Gracias, tía Solamente quería complacerte Mañana En la comida De los López Monforte En Siragüey Vamos a cerrar Con broche de oro Tu presentación Perdón Bueno, pues es que Yo venía a despedirme Porque mañana temprano Me regreso a Pascua Estaba yo pensando que Como mañana Se va a quedar sola en la casa Si tú quieres Las puedo esperar Hasta que regresen de su compromiso Digo Si tú quieres Arturo me engañó, Casilda No me dijo que tenía novia Me engañó Pero Yo creo que si estuvo aquí Es porque le sigues importando ¿Quién te dice que ya terminó con ella? ¿O que no la quiere? Nora Tienes que darte otra oportunidad A ti misma Sí Bueno, yo no sé Si pueda O si deba Es que debes Aclarar las cosas con Arturo Y si es ahora mismo mejor Sí Estoy buscando a señor Arturo Sandoval El capitán Sandoval ya dejó su habitación ¿Se fue? ¿No sabía dónde? No Me imagino que se fue de Morelia Porque llevaba su equipaje Gracias Con permiso Perdón, perdóname Tú eres ¿No te acuerdas? Nos encontramos en la boutique de Pilar Cancino Las dos nos probamos este vestido ¿Te acuerdas? Sí Sí, con permiso Que te vaya bien ¿Entonces Arturo ya se había ido del hotel? Sí ¿No te dieron sus datos en México? Porque a lo mejor allá lo puedes localizar No, Casilda Ya lo pensé y Es mejor que ella se haya ido Seguramente se regresó porque Quería estar con su novia No, 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 no Yo insisto en que tienes que aclarar las cosas Todo puede ser un malentendido Que no, Casilda No Más bien tengo que ser realista Entre Arturo y yo No puede haber nada Bueno ¿Dónde andes? Estoy llegando a casa de mi abuelo No pude soportar quedarme un minuto más en Morelia Quería avisarte que me llegó un telegrama de la línea aérea Tengo que irme mañana mismo al entrenamiento a Estados Unidos o pierdo mi plaza Así que me voy a ir sin avisarle a mi papá Me da mucho gusto que vayas a ese entrenamiento y ojalá tu papá Acabe por entender que tú debes vivir tu vida, Diego De veras te deseo lo mejor Gracias ¿Sabes? Yo siempre pensé que haríamos ese viaje juntos Ya ves, así es la vida Pero no te preocupes Arturo, te quiero pedir un favor Le voy a decir a Mirta que te busque Para que por medio de la oficina me hagan llegar mis documentos y algo de ropa Yo me encargo Mucha suerte, Diego Me mando por medio de la oficina me hagan sąd A ver, ahí va Toc Through и todo Toc Through the C Culture Gracias.